El día de ayer se realizó la carrera a 10 kilómetros en donde participaron cientos de personas que corrieron 10 kilómetros y lo recaudado fue a beneficio de la reconstrucción de la parroquia San Cristóbal. Estuvimos llevando a cabo lo que fue la carrera de 10 kilómetros, organizada por Cooperativa Guayacán, Desformanía, Clubeo, a beneficio de la reconstrucción de la parroquia San Cristóbal. Todos nos sumamos a esta noble causa ya que reconocemos que el templo y la parroquia es un patrimonio cultural, algo que al pueblo le puede dar mucho realce para las personas que nos visitan. Vemos el trabajo que está haciendo la Iglesia Católica y es como así vamos a cabo esta carrera y damos gracias a Dios el que nos, pues el que podamos decir que haya sido todo un éxito. Tuvimos una gran participación de corredores, todo muy bien organizado y esperando hacer el cuadre para darle los resultados de cuánto fue lo recaudado a la Iglesia Católica. ¿Leonel está aumentando el interés de la población por este tipo de actividades según lo que se vio ayer? Sí, definitivamente es algo que en lo personal nos enorgullece ya que fuimos los que empezamos con este tipo de actividades el año pasado para ser más precisos y vemos como hoy la gente ya ellos buscan, ellos piden, buscan los centros de inscripción y muy animados, ya vemos gente que ya está corriendo muy bien a distancia de 10 kilómetros y pues esperando por ahí a primeros días antes de que se termine el año poder organizar alguna actividad nocturna en estos días. También se contó con un detalle muy importante, una niña que obtiene de los primeros lugares en la fama femenina. Sí, eso pues definitivamente es algo que quería admirar bastante ya que pues todos conocemos la trayectoria de Dina Cruz que no tuvo el primer lugar y muy pegado a ella pues venía una niña de aproximadamente 13, 14 años, no tengo la ficha de inscripción ahorita en estos momentos para poder corroborar, pero vemos que ese es un futuro y es algo que pues que va a poner en alto el nombre de Putiapa. Estuvimos en la categoría masculina pues vinieron personas a imponerse de otro lado, aún así alguien de Comapa pues obtuvo un tercer lugar, Jalapa primer lugar, Villanueva de la ciudad capital que estuvieron ocupando las casillas de los segundos lugares y pues esperamos que Putiapa saque la casta en las próximas carreras y ya vemos jóvenes de muy buen nivel. Yo he estado muy al pendiente de jóvenes que han estado entrenando con judíos por manía y que estuvieron entre las casillas de la quinta a séptima por ahí y eso pues definitivamente para las próximas yo considero que nos va a dar un buen empujo.